Hola buena familia, ¿cómo estáis? Soy Sandy Mango y con mi amiga Ale os vamos a ofrecer una meditación sonora sobre el nuevo año. Y hoy he tirado la carta de un oráculo de los animales y me salió Quilin. Es de la mitología china y habla de metamorfosis como hemos tenido en 2020 y de prosperidad y protección. Os deseo mucha serenidad por 2021. Hola, hola amigos de Buena Vibra con Ale. Hoy os regalo una meditación para despedir el año viejo y para saludar y abrazar el año que viene. Cosa muy, muy importante, es un buen propósito por el año nuevo. Y ya podemos cerrar los ojos, quedarnos o tumbados o podemos sentarnos. Y buena relajación. Empezamos un nuevo año. Como todo nuevo inicio, es una nueva oportunidad para parar, reflexionar y para empezar de nuevo. Los inicios de ciclo con buenas oportunidades para saborear las experiencias significativas que ocurrieron. Cada una de las experiencias que ocurrieron. Las que conformaron tu camino y las que fueron cimientos de los aprendizajes presentes. Reflexionar para aprender de lo vivido. Agradecer y darles el valor que merecen. Como experiencia de tu propia historia. Y también para soltar. Soltar aferramientos. Preocupaciones. Problemas. El pasado. Porque hace falta soltar. Necesitamos soltar para recibir. Sentir. Sentir que vaciamos. Para seguir. Llenándonos y paranutriéndonos de nuevas experiencias. Que están por llegar. En esta meditación. Te invito a recibirlas con abertura y entusiasmo. A recibirlas. A recibirlas despiertos. Junto a una mente y corazón fuertes y resilientes. Que te acompañen. En cada respiración. En cada nueva experiencia. En cada nueva oportunidad. O la atención que a cada instante. Merece tu vida. O experiencias. O la atención que a cada instante. Merece tu vida. Los instantes del nuevo año. A sentir cada paso. De tu camino. Te invito a vivir. Sorriéndole a la vida. A ti mismo. Dejando. Dejando. Atrás. Al lobo que no quieres recordar. Y junto. A la sonrisa. Esta apertura. Y este. Entusiasmo. Te deseo. Muy feliz. Hay. O sea. O sea. I have. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. La Biblia La Biblia La Biblia